Hola, yo soy Estefania Piñárez y los invito a que no se pierdan nada de mis arco, por favor, de verdad, está increíblemente divertida. Se van a encontrar con unos personajes, sobre todo chicas, muy chéveres. Que iban a decir una mala palabra, pero no. Aquí están haciéndome visita en el set de rodaje, por eso la pinta y la facha, pero vamos a hablar un ratito de las mías. Yo creo que primero porque está divertida, y creo que ese es probablemente punto de partida, porque claro, es época, pero además también está rompiendo un poco las convenciones de la época. Es ficción, está evidentemente enmarcada en un contexto que es la independencia colombiana, pero no tiene que ver directamente con eso. Y precisamente creo que es muy necesario, muy relevante en una época como esta, además, que tanto hombres como mujeres, pero especialmente mujeres, vean roles, modelos a seguir, que de alguna manera cuestionen lo que nos han dicho que siempre tenemos que hacer. Entonces yo espero, quisiera muchísimo, y espero que sea una historia que conecte mucho con mujeres, grandes, chiquitas, ojalá con todas, pero creo que eso, que es necesaria, diciendo que esto es una serie necesaria.